Lo que pasa es que me da nervio que escuche, pero miren, la verdad es que yo con el chancho jamás en la vida me voy a separar, nunca, porque nosotros como el chancho estamos juntos desde los 16 años, imagínense, toda una vida, o sea, ¿qué podría hacer yo con otro hombre? No sabría qué hacer. Lo mismo que con el chancho, si todos los hombres son iguales. Gracias.